Se bien que tú Tú me subestimas y no me consideras capaz De ser el amor de tu vida Por eso ni me pelas cuando trato de acercarme A ir a llorarte Que me escuche esos momentos Y ahora estoy afuera de tu casa Gritando como tonto a pecho abierto Te amo que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te compro flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Y hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Pa' que empieces el día con deseos de amar Tal vez nunca podrás irme a tu amor Imaginar de lo que sería capaz Si poquito me quisieras Por eso ni me pelas cuando trato de acercarme A ir a llorarte Que me escuches esos momentos Y ahora estoy afuera de tu casa Gritando como tonto a pecho abierto Te amo que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Riego las plantas Salgo al perrito Pago la renta De nuestra casa Mi vida Yo por tu amor Preparo a los niños Lo llevo a la escuela Voy a quererte Por dentro y por fuera Te llevo en un crucero de excursión A viajar los dos juntos por el mundo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor